Hablamos ahora de las polémicas declaraciones de Wiener, candidato del Frente Progresista, dijo que los grandes bolsones de pobreza que hay en la ciudad de Rosario, concretamente, se debe a la llegada a ese lugar de chaqueños, de bolivianos, de tobas, en nombre de una serie de comunidades, y esto ha generado y ha despertado una gran polémica. Los barrios que se han armado en Rosario, es gente que ha mirado, y son argentinos que vienen corridos por la necesidad de comer todos los días. No es poco, creo que realmente estamos ante una situación que hay que abordarlo desde el sector nación, que es el que maneja la política económica del país. Miren, y de otras provincias vienen aquí permanentemente. Muy pocos, bueno, vienen paraguayos y bolivianos, ¿no? Pero básicamente son de las provincias argentinas. Acá tenemos barrios enteros de chaqueños, por ejemplo. Tenemos cuatro barrios extraordinariamente grandes de tobas, que vienen corridos porque las hojas los desplazó de su terreno.